Bueno, Cuerno se inició, bueno, lo inicié yo como proyecto personal hace unos cuatro o cinco años. Cuando llegué a Madrid me estaba costando encontrar gente para hacer bandas y entonces pues empecé a hacer demos y la cosa fue a más. Y cuando tuve pues unas doce, trece canciones escribí a Ekain, batería, Ekain Elorza, que no le conocía. Le gustó el proyecto y nos animamos a grabarlo y le dije que íbamos a grabarlo con Santi García, entonces eso le motivó más la idea. Y entonces llamamos al bajista con el que yo tocaba en Donosti, John Sánchez, que tocaba conmigo en The Dirty Pink Ladies. Y nada, grabamos el disco sin ensayar ni una sola vez, los tres juntos. Salió bien, milagrosamente. Y después llamamos a Javi de Minor Empires porque coincidió en un concierto Minor Empires y dinero. Entonces a Ekain le encajó como bajista y le propuso la idea. Y después, bueno, estuvo Paco de Morgan, estuvo una temporada también echándonos un cable. Lo que pasa que Morgan, como están creciendo tanto que no se sabe a dónde va a llegar, pues llamamos a Fer. Y a Fer le voló la idea también y aquí estamos. Música Sí, de momento está yendo todo muy bien, muy buena recepción por parte de todos los medios. Estamos preparando el primer concierto que va a ser en Sirocco el 10 de abril. Y muy bien, de momento pinta todo muy bien, parece que a la gente le está gustando. Nosotros los ensayos cada vez funcionan mejor porque es verdad que también el, bueno, pequeño handicap, ¿no? De, claro, yo no he participado en el disco, Javi tampoco. El disco es un disco muy trabajado pero muy de estudio. Entonces ahora toca recrear todo eso, todos esos detalles y esa fuerza y tal y empastar un poco la banda. Pero bueno, pinta todo muy bien, o sea que sí, muy contento. Es un disco de rock intenso, de riffs, de muchos riffs de eléctrico y con mucha melodía en las voces y muy cuidado. A primeras te puede recordar pues a Queens of the Stone Age, Nine Inch Nails, Fighters, ese tipo de grupos. Lo que pasa es que las influencias son mucho más variadas. Pero creo que esas tres bandas definen un poco el sonido de Cuerno. Dispara la suerte y tira a patar Pero seguiré navegando contra la tempestad Me olvidaré tratando de llegar a la vida No sé, personalmente no sé muy bien si... A lo mejor es porque estoy un poco a mi bola, ¿sabes? A mis cosas bastantes y variadas. Yo sí que lo veo en los festivales, en eso estoy de acuerdo. El resu ha crecido de una manera increíble. Esta va a ser la edición decimocuarta, creo. Pero claro, en 14 años ha pasado de que trajeron a Psycho Fitol y tocaban tres bandas de colegas del pueblo a lo que es ahora, que es una barbaridad. Con todos los abonos vendidos este año, o sea, una locura. Con cambios de localización, cada vez a sitios más grandes y tal. La llegada del download a Madrid, también importante, porque aunque hace años hubo el Sony's Fair en Barcelona pero parece que fueron cosas que no acabaron de cuajar, parece que el download sí que se va a quedar unos años, esperemos. Mad Cool también, que también, aunque es más variado e incluye pop, pero también los mismos Nine Inch Nails han tocado ahí, ¿no? Entonces, por ese lado, desde luego, sí, por el lado, sí, de los megafestivales, sí creo que puede decirse que hay un auge ahora. Luego, en realidad, bandas, yo creo que siempre ha habido, siempre ha habido bandas de rock, de metal, de hardcore, de punk. Otra cosa es luego la visibilidad que obtengan en cada momento, ¿no? Según un poco las tendencias. Yo creo que también ayuda, cada vez que hay una banda que asoma un poco la cabeza en circuitos más, en medios más grandes, ¿no? Claro, de repente ahí parece que se empieza a escarbar, ¿no? Cada vez que hay uno que sale un poco de ese circuito, un poquito B, parece que la gente quiere investigar a ver qué más hay debajo, ¿no? O sea que puede ser que sí, que tenga razón. Estamos intentando que reflejar lo que hay en el disco en el directo. O sea, vamos a vender cosas nuevas y va a haber sorpresas, pero sí que queremos como que haya la definición y la intensidad del disco que se vea en directo. Y estamos cuidándolo bastante. Yo creo que va a ser bastante honesto, pero bastante elaborado también. Entonces, merece la pena que venga ahí. No, no, no. En principio eso es lo que... es como el inicio. Estamos construyendo a medida que avanza todo y seguimos construyendo todo. Entonces, sí que es como punto de partida un poco ese concierto. No va a ser algo que solo pase en este concierto. Lo vamos a llevar a todos los conciertos. E iremos incorporando cosas nuevas y a medida que vayamos currando. Entonces, sí que es un punto de partida. Fechas nuevas estamos currando en ello para sacarlas. De momento solo tenemos la del 10 de abril en la sala Siroco. Canciones hay un montón porque aquella época de las demos salieron muchísimas más que las del disco. Entonces, estamos ya currando para hacer el volumen 2. Y planes de futuro, pues, todo lo que se pueda y todo lo que nos dejen. Yo creo que a poder hacer una buena gira en el sentido de poder tocar en salas donde se pueda tocar a gusto. Por ejemplo, estamos trabajando bastante el tema de las voces, pues, entonces, sitios donde tengas un monitor para poder oírte adecuadamente. O sea, yo creo que yo personalmente me gustaría tener lo mínimo para poder tocar a gusto y poder ofrecer buenos conciertos. Cuantas más fechas mejor. Si luego sale algún festival, pues, estupendo. O sea, no sé. Yo personalmente estoy abierto a todo lo que venga. Bueno, sí, como tampoco, cuando haces un proyecto así y llevas tanto tiempo, no sabes el valor que puede tener o lo que puede gustar tu proyecto hasta que no lo sacas. Entonces, estamos ahora mismo en eso, recién salido. Bueno, que el disco todavía no ha salido, pero que hay un par de temas de afuera. Y estamos viendo las reacciones. Entonces, yo creo que poco a poco se irá viendo que pase, pero yo creo que por ahora bastante buena reacción está teniendo todo. Y bastante satisfechos con lo que está pasando. Entonces, que siga así. Hola, somos Alain y Fer, de Cuerno. Os animamos a que escuchéis nuestro primer disco, volumen 1, que a partir del 15 de marzo está disponible en todas las plataformas. Y si vivís en Madrid o estáis cerca, el miércoles día 10 de abril estaremos en la sala Siroco presentándolo en directo. ¡Sopa castellana porque hace frío y reconforta! Yo dudaría ahí entre el cordero y el cochinillo. La sopa no, la sopa para Alain.